qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolan fan bueno vamos a hablar de esa supuesta reunión que sí hubo entre florentino y el padre de al de erling halal vamos a por ello y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito ya sabéis aquí tenéis otra vez de nuevo mucho más rápida mucho más sencilla mucho más intuitiva la aplicación de one fútbol con vídeos estadísticas noticias todo absolutamente todo lo que queráis muy sencillo utilizar elegir vuestro país elegir vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis ya sabéis one football el link en la descripción bueno pues efectivamente muchos de vosotros me estáis preguntando acerca de lo que habéis visto en algunos lugares en internet acerca de que efectivamente confirman comentan dicen que sí que hubo una reunión o por lo menos una charla entre florentino pérez mino rayola el padre de erling halal a través de me parece que medios telemáticos lo que fuera o una llamada de teléfono o algo parecido bien lógicamente es una cuestión difícil de responder especialmente para los que estamos completamente fuera del ámbito cercano del real madrid evidentemente no tenemos una fuente de información que sea bueno yo creo que nadie tiene realmente una fuente de información 100% fiable no pero lógicamente después de haber visto como en bueno principalmente el chiringuito que tiene a josep pedrerol que lógicamente tiene una cercanía bastante y es sabido por todos a florentino pérez pues lógicamente entendemos que es una de las fuentes de información más importantes no en este sentido si bien es cierto que a lo mejor en alguna pues te puede colar alguna pero bueno en cualquier caso lo que parece que dijo pedrerol es que florentino pérez se marchó como una hora antes de valdebebas antes de que de que alfijalan y mino rayola llegaron a valdebebas entonces yo personalmente si me creo me cuadra bastante que simplemente se viera con josé ángel sánchez y juni calafat pero tampoco descarto que efectivamente hayan hablado ya con florentino de alguna manera no sé si efectivamente en el mismo día es decir ese día que visitaron valdebebas se me hace raro o sea a ver es cierto que el real madrid trata con el borussia y va a tratar directamente con el borussia y tal y cual pero hombre se me hace un poco raro que siendo de la magnitud del fichaje o siendo de la magnitud que es el fichaje que quiere hacer el real madrid de erling haaland que lógicamente no es un jugador cualquiera pues que florentino se comporte un poco como si no fuera con él la cosa no yo hombre entiendo que no puede hacer determinados movimientos para que el borussia no se no se enfade y tal y cual pero claro lógicamente hasta cierto punto también tiene que mirar por los intereses del real madrid no yo creo que en este sentido a lo mejor sí que hubo alguna llamada a lo mejor sí que hubo a lo mejor efectivamente florentino lo que estaba intentando con pedrerol fue decirle mira sal y de ahí que yo no les vi o lo que sea manda ese mensaje al público para la gente para que la gente vea que yo no estuve y para que el borussia lógicamente cuando le llegue la noticia pues no se piensen que yo estuve metido en el ajo no lo sé sinceramente entonces hombre a mí a mí se me hace raro que no se vieron sinceramente yo me puedo llegar a creer que de una manera o de otra tuvieran algún tipo de comunicación que efectivamente parece que el padre de él en jalón le habría comunicado el deseo de su hijo de venir al real madrid el barça yo os digo que ahora mismo está más en la renovación de messi y en lo de neymar ojo a esto que voy a sacar vídeo con ello así que bueno no sé sea como sea yo creo que el real madrid las tiene todas para fichar a erling haaland y se vieran o no se vieran sinceramente creo que no va a alterar el curso del propio fichaje así que nada más amigos donde el vídeo se os gustó comentando que queráis y por supuesto suscribirse mi canal doctor j futura un fan